En la noche clara, vestida de estrella En la noche clara, vestida de estrella Suenan los tambores en las playas de Marbella Suenan los tambores en las playas de Marbella Allá va Marisa, yo me voy tras ella Allá va Marisa, yo me voy tras ella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella Va Mara, en la lucha colombiano En Gómez Palacio Durango Agua que me bebo Allá va Marisa, yo me voy tras ella Allá va Marisa, yo me voy tras ella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella Suena mi tambor, suena mi tambor Uy, 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 uy Menequitos de Colombia Venga mulato A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella